Cómo me llamó, tú quién eres. Mira, lo único que te puedo decir es un placer que estés con nosotros. Pero cuando me dijeron, va a venir Omar a la sección de deportes, les dije, no, no estoy de acuerdo. Yo tampoco. No, no estoy de acuerdo. Yo quiero que estén en el programa con nosotros. Eso está padre también. Eso está padre. O sea, no, quiero que seas parte del equipo porque, en primer lugar... Pero sí, siempre me sentí así. No has dejado de ser. Que te lo arrimes. ¿Me lo acerco más? Sí, acércate lo más. ¿Tú lo quieres también así? No, yo lo tengo bien. Siempre lo pongo bien. Siempre has sido parte de Cadena TV. Tú mujer has sido parte de Cadena TV. Tu familia. Entonces, para nosotros es un placer decirte, ok, ya estás aquí en la sección. Pero ya quédate, güey. Yo soy de casa. Tú eres de casa. Y claro, estoy con ustedes siempre. Quiero saludarte, mi querido Arturito. Es un placer. Compadre. Es que, a partir de hoy, lo van a tener que aguantar. Cuántas veces quiere este güey aquí con nosotros. Estamos en una sección muy importante. Mecanoterapia. Mecanoterapia. Aquí es la sección que me sorprende. Porque los que vienen a hacer terapia o los que han hecho terapia, es muy difícil, es muy larga, es de paciencia, es de todos los días. Todos los días tienen que venir a hacer eso. Los que han llevado terapia sabrán de lo que estamos hablando. Y la rehabilitación es lo más importante. Y aquí es donde está. Pero, ¿sabes qué? Esta área de mecanoterapia no solamente es lo que puede hacer tu cuerpo, sino lo que la máquina te obliga a hacer. Sí. Entonces, aquí, aunque no quieras, la máquina te va llevando y va haciendo que tu cuerpo se vaya moviendo. Y esas articulaciones, músculos que no trabajan normalmente. Se estimulan. Se estimulan. Y escuchas gritos y los chiquitos están llorando y los chavos sufren. Pero, bueno, pues es parte de la terapia y que es fantástica, ¿no? Lo cierto, ya entrando en la cuestión deportiva. Sí, sí. ¿Qué tal lo de Wembley? El partido Inglaterra contra Francia. La mayoría de ingleses pusieron la marselleza y la letra de la marselleza en las pantallas del estadio. Y la cantaron. Y todos los ingleses cantaron la marselleza. Y en Francia... Fue súper emotivo. En Francia, cuando se da la primera explosión, que mueren tres personas, si mal no recuerdo, afuera del estadio, también sale la gente y se va cantando la marselleza. Ah, bueno. En el primer atentado que se da. Vamos a platicar, ¿qué les parece si nos adentramos? Mira, el Atlante, bueno, maravilloso porque Carlos Garcés queda como líder de goleo. Carlos Garcés quedó, ¿verdad? Sí, así es. Un jugador que no llegó con mucho renombre. ¿Qué lo tiene? Tiene una característica, anda por los 26 años él. Y tiene una característica muy clara el equipo del Atlante y no sé si lo compartes conmigo. Tiene un ojo clínico para los delanteros. Sí, sí. ¿Y qué les parece si hablando justamente del flaco Garcés, vamos con esta entrevista. Ha sido una temporada que, como bien dice nuestro técnico, la liga de ascenso, todos los equipos van sobre el mismo objetivo, es ganar el título, ascender en la primera división, bueno, pues con calificar algunos se conforman, otros con estar a media tabla, otros con no descender, pero acá es apuntar a lo más grande y eso lo hace más complicado. Sí, la verdad que sí, es un torneo, me he dado cuenta, el tiempo que estoy acá que es un torneo muy difícil, por ahí no hay rival fácil, todos son complicados, ahora todos estamos peleando por entrar a la liguilla, después por llegar al campeonato, por ascender, creo que el objetivo de nosotros va a ser ese, tenemos en mente eso, esperemos rematar bien estas tres fechas, ganándolas, poder entrar a la liguilla y después saber que tenemos un objetivo en mente que es caer campeones. ¿Te imaginabas cuando, me acuerdo de tu primera entrevista que te hacíamos aquí en Atlante TV, te imaginabas llevar ahorita estos 10 goles, el tener tantas asistencias, el verte tan compenetrado en el equipo, que eso es lo que más le gusta yo creo que a la afición y al cuerpo técnico, ¿no? Sí, la verdad que por ahí venía haciendo las cosas bien, gracias a Dios también el recibimiento que me dieron acá fue muy bueno, por ahí encontré un grupo de amigos que supieron ayudarme a tener mucha más confianza dentro del campo de juego, por ende es mi desarrollo en los partidos, tanto anotando goles y como asistiendo a mis compañeros, creo que quizás ha sido un factor muy importante para yo poder estar en esta situación. Bueno, vamos a otro evento que aquí en Quintana Roo se ha convertido en una tradición, la verdad es que el deporte cómo ha crecido, cómo ha generado y cómo ha creado una expectativa, no solamente en la cuestión deportiva, gordo, sino en la cuestión turística. Pero compadre, tenemos un escenario, el escenario donde se desarrolla en eso, imagínate el de Shilká, donde se hizo, extraordinario, extraordinario. Y donde corren, ¿no? Porque digo, el ciclismo como quiera es la carretera. Esta laguna donde nadas es espectacular, sí fría, ¿no? Pero por ahí veíamos a los chavitos que de 7, 8 años... No es fría, es templada, no exageren, fría en el norte, güey, fría en Canadá. 27 grados centígrados. Pero si se siente a las 6 y media de la mañana, 7, se siente fresca. No me digas que no, he hecho el triatlón. Yo me estoy metiendo a nadar todos los días. Sí, pero tú tienes una capacidad corporal que te ayuda a resistir un poco más. Traigo el chute. ¿Verdad? Traigo el chute, ya lo traigo el triatlón. Bueno, yo sí voy a hablar en serio. Esta fue la 7 medición de Triatlón Shilká. Lástima que Crisanto Grajales no llegó en excelentes condiciones porque era el gran favorito. Esto es la 7 edición y la segunda vez que es parte del Campeonato Nacional. Esto fue lo que pasó. La semana pasada se realizó la 7 edición del Triatlón Shilká. Reuniendo por primera vez a la selección nacional de esta especialidad con figuras de la talla de Crisanto Grajales, medallista de oro en los Juegos Panamericanos de Toronto, Canadá y recién nombrado Premio Nacional del Deporte 2015. Con un marco esplendoroso, inició la prueba en la caleta, donde los competidores se lanzaron al agua para iniciar la competencia. La segunda etapa, 40 kilómetros en bicicleta, estuvo llena de emoción. Y cerrar con la carrera en donde pudimos ver el esfuerzo de los triatletas. Irving Pérez, Rodrigo González y Francisco Serrano se coronaron como los ganadores del Triatlón Shilká 2015 en su versión olímpica. En tanto que, en la rama femenil, el podio de triunfadoras fue para Cecilia Pérez, Lisette Rueda y Fabiola Corona. Y el aplauso de todos, Xerja, para las campeonas. Y en la bici, pues nada, íbamos cada quien yo creo que haciendo el mayor esfuerzo. Se implicó el regreso, comentábamos que era mucho viento en contra, y eso sí nos pesó un poquito, ¿no? Yo creo que era toda, para bajarnos también a correr, que fue el Campo Traviesa, la verdad es que el recorrido no es nada sencillo. Pero a mí nada, cuando iba corriendo, me iba disfrutando y nada más eso. La verdad es que me encantaría regresar a eventos como estos, tan buenos, o sea, con muy buena logística, todo. La verdad es que muchas felicidades por este gran evento. Y bien contenta, pues este evento me encanta, para mí es el favorito de México de todo el CEDEAL. Y espero que próximamente hagan una Copa Mundial o algo más internacional de este evento. Y puede ser, pues ya es el séptimo que hacen y se llena. Bueno, la verdad fue una prueba muy interesante, muy bonita. Con estos paisajes, pues es un placer competir aquí, desde la natación, con ese mar que es como una berca, muy tranquilo, pero a la vez de los dos lados se ve todo verde, los árboles, el agua muy clara, se ve en el fondo, se trata de que se puede ver una mantarraya por ahí en una parte, o sea, realmente increíble. Es un triatlón que se puede disfrutar de principio a fin, porque competir en este entorno realmente es un privilegio. Para ser la última carrera del año, estoy muy contento de estar en el podio y malado de estos grandes competidores. Felicitar al comité organizador por un gran evento, un evento que toda la comunidad trastleta espera ansiosamente. Crisanto Grajales abandonó la prueba al iniciar la etapa de carrera, por sentirse indispuesto para continuar. Bastante contento, voy a terminar esta temporada. Digo, la verdad, como le digo ahora a mi entrenador, prefiero ir sufriendo entrenado que sufriendo sin entrenar. La verdad, es un lugar que tenía muchas ganas de venir, tenía rato que no estaba aquí. Pero bueno, contento con lo que hice, la verdad, un clima que nos ayudó muchísimo, está rico, está agradable. Y bueno, vamos a seguir adelante, yo creo que la temporada ahorita fue excelente, fue muy buena. Y bueno, a seguir que el 2016 viene, es un gran año. El Triatlón Xeljá surgió en el año de 2009 como parte de las celebraciones de los 15 años sustentables del Parque Xeljá. Y desde entonces ha sido creciente su éxito entre la familia triatleta de México. En la versión olímpica y sprint 2015 participan 2.105 competidores, 42% mujeres y 58% varones. Durante la premiación se entregó un donativo a la Asociación Civil Flora, Fauna y Cultura de México por un monto de 1.042.800 pesos, en apoyo al Programa de Preservación de la Tortuga Marina y que fue recibida por su representante Leonel Gómez Nieto. Asimismo, se logró la captación de donativos en beneficio de la Cruz Roja Mexicana Delegación Tulum por un monto de $505.000 pesos. ¿Qué les pareció? Un espectáculo, ¿no? Lo de Xeljá y ahora esperar la octava edición. Y bueno, pues ya para los conocedores, ¿saben qué? Pues primero en la natación, pues avientas ahí tu nadadita que son mil... Bueno, depende de la categoría porque creo que estaba en la materia y luego el... Sí, hubo para niños también que estuvo fantástico. A mí me encantó el de niños, chavitos que nadaban 200 metros, después pedaleaban 3 kilómetros y después corrían 1 kilómetro, la verdad fantástico. Bueno, pues ahí una felicitación para toda la organización que lo hicieron muy bien. ¿Y qué les parece si platicamos de la selección mexicana, el tri, que ha arrancado muy bien? Nunca le había ganado Honduras, ¿eh? Bueno, ya le había ganado, pero desde hace 22 años, ¿no? Desde el 93. ¿Y desde el 62 que no ganaba en ese campo? Hace 20 años. Es correcto. ¿20 años no ganaba? 22. ¿22 años no ganaba a Honduras? En Honduras. En Honduras. Es correcto. Y desde más desde el... ¿Y dices que jugó mal? Oye, los comentarios de que... Pues sí, yo la verdad es que yo cuando estaba en el partido se decía, bueno, pues no es el Piojo Herrera, no estamos yendo por el juego. No, no me parece. Pero yo creo que el equipo estaba muy bien ordenado. Honduras nunca fue una amenaza. Se me hace muy extraño que me digan, ¿jugó mal y gano? No, no, no. Pero además yo te voy a decir algo. Pero no es el Piojo. Es que es la diferencia. Estamos acostumbrados al fútbol del Piojo. Sí. Ofensivo, que los laterales suben, que estás buscando el juego. Pues no, o sea, aquí el señor Osorio tiene un sistema diferente, ¿no? O sea, pues es el que trajeron y él así ordena el equipo. Me parece que los que tienen un gran mérito son los jugadores, porque llevan tres directores técnicos en 14 partidos. Sí, por Dios. Y van invictos. Es correcto. Y bueno, pues aquí gana 2 a 0, ya tienes seis unidades. Y los goles. Y el que se rompe, Garrido, Luis Garrido, la pierna. Qué imagen. Yo la verdad pocas veces he visto una imagen tan impactante de cómo el cuerpo va hacia adelante, la rodilla se le queda. Bueno, es que no es la rodilla, sino el... Sí, fue la rodilla. Sí, sí, pero la rodilla, pero lo que se le queda en el piso es la parte de la pantorrilla y él va hacia adelante. Yo no sé si pueda volver a jugar, la verdad. Este chico es impactante. La reacción de todos. La ruptura de los cuatro ligamentos. Sí, no, 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 es horrible. Y una jugada muy futbolera, porque terminan empujando aquí, aquí no rueda. Y este chico, por ir a buscar el balón, porque si usted ve la jugada, él estira la pierna y toca la pelota, pero le cae aquí, ¿no? Y lo termina partiendo en dos. Tristísimo. Además, me encantó la actitud del cuerpo médico de la selección mexicana. Inmediatamente corrieron a asistirlo, ayudarlo. Los primeros que piden que entren en las asistencias son los jugadores de la selección mexicana guardado. Bueno, se agarra la cabeza y dice, no puede ser. También el chicharito. Vaya, porque son profesionales y son jugadores. Y mira nada más, mira nada más. Impresionante cómo queda la pantorrilla en el piso. No, no, no. Y la rodilla como si fuera la corva. O sea, exactamente así. No, 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 no. Sí, terrible. Terrible. Pero bueno, pues parte del fútbol. Bueno, que México ganó. Oye, los goles, que son un par de joyas, ¿no? Digo, el de Tecatito. México ganó. Caramba, de Taquito te la comas, no la dejas caer. De inglesita y venga. Y luego la otra, Jürgen Am, la finta que hace al portero. El portero se tira para un lado y Jürgen Am tira para el otro. Por ahí me decían que el arquero tiene que cubrir su primer post. O sea, el arquero hace muy bien porque venía solo el Tecatito y era la jugada lógica. Y aparte fintó. Exactamente. O sea, no se fue de a gratis. Pero el Jürgen voltea y la colocan el primer post. Increíble. Claro. Algo que agregar. Nada, nada. Más que hoy, no, sí. Hoy ganan los vaqueros de Dallas porque hoy Tony Romo reaparece. Así es que hoy ganan los vaqueros. Te...